Vamos a Huánuco, ahora Judith González nos cuenta sobre los 36 meses de prisión preventiva que se pide para el exgobernador Juan Alvarado. Judith, buenos días. Muy buenos días, Mávila Fernando, directo en directo. Así es, la jueza del tercer juzgado de investigación preparatoria permanente supra-provincial de Huánuco, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Merari Trujillo, impuso 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador Juan Alvarado Cornelio a pedido de la Fiscalía Anticorrupción que lo investiga como líder de la supuesta organización criminal los negociadores de la región, que se adjudicaba obras del gobierno regional y de algunas municipalidades distritales. Escuchemos su declaración. ...parecer durante el proceso bajo esta medida. Por lo tanto, concluye el juzgado que se encuentran justificadas los presupuestos materiales para dictar una prisión preventiva en lo que corresponde a Juan Manuel Alvarado Cornelio por el delito de organización criminal, debiendo en el otro extremo, considerarlo infundado por el delito de corrupción simple, por los argumentos ya expuestos y declararlo fundada por organización criminal por el plazo de 36 meses. Compañeros, especificar que para Alvarado es la segunda prisión preventiva en poco más de un año por supuestos actos de corrupción en su gestión, pero esta vez escuchó el fallo internado en el penal de Potracancha donde fue recluido tras ser capturado en una vivienda de Ancash después de permanecer casi un año prófugo de la justicia. Para declarar fundada la prisión preventiva por tres años para Juan Alvarado, la jueza dijo haber determinado con alta probabilidad su vinculación respecto al delito de organización criminal y que en su posición de gobernador regional como máxima autoridad permitió que se realizaran acuerdos colusorios con la finalidad de cometer delito de corrupción de funcionarios a través de los jefes de esa organización criminal. Hoy la magistrada continuará leyendo su resolución que resuelve el requerimiento de prisión preventiva contra 29 supuestos integrantes entre los que se encuentran los hijos de Alvarado, Juan Lennon e Inés Alvarado Modesto, además de su sobrino Romel Alvarado y su supuesta pareja sentimental Sheila Luiz Romero, quienes serían jefes de la organización criminal que involucra al exgobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, exalcaldes distritales y empresarios de la construcción. Desde Huánuco, directo en directo, RPP Noticias. Judith, muchas gracias por esta información y estas imágenes, por penosas que sean. Mávila, estamos ante un tema gravísimo en nuestro país, que se presenta en todas las regiones, pero en este caso es particularmente chocante. Un exgobernador regional, el de Huánuco, Alvarado, que ya está preso bajo régimen de prisión preventiva y que ha recibido una nueva prisión de 36 meses por otra causa. Todo tiene que ver con la corrupción en las obras de construcción. ¿Quién paga las consecuencias? Los pobladores, porque las obras no se hacen, el dinero se desvía y todo queda paralizado a la mitad, con gran perjuicio para quienes necesitan caminos, necesitan puentes, necesitan hospitales, necesitan escuelas. Realmente es penoso saber que el exgobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado, ha recibido de parte de la Fiscalía una nueva solicitud de prisión preventiva de 36 meses, estando ya el preso con otra preventiva.